No me vengas a llorar ¿Crees que te creo? Estás muy mal No me vengas a inventar Más te excusas de esas Si se hubiera portado mejor Aquí estuviera Pero volviste cerca Te enredaste entre sus brazos Y este hombre que te daba amor sincero Lo dejaste hecho pedazos Vete A donde te alcance la vista Vaya a chillarle a su madre Ya perdiste este hombre bueno Vete Ahora te puedes largar Aunque te duela en tu cara Te lo voy a restregar Si te quisieras chiquitita Aquí estuviera Y hay otra en su lugar Puro temperamento No está fácil No me vengas a escorbar Ya no te quiero mirar Yo no quiero tus besos falsos Pues nomás me hicieron mal ¿Crees que te creo? Estás muy mal No me vengas a inventar Más te excusas de esas Ay vieja bruja Aquí estuviera Pero volviste cerca Te enredaste entre sus brazos Y este hombre que te daba amor sincero Lo dejaste hecho pedazos Vete A donde te alcance la vista Vaya a chillarle a su madre Ya perdiste este hombre bueno Vete Ahora te puedes largar Aunque te duela en tu cara Te lo voy a restregar Si te quisieras chiquitita Aquí estuviera Póngale pa' otro lado Porque ya hay otra en su lugar